Bienvenidos a Stable Diffusion Español y esta vez es Stable Diffusion, nada más. Y no solamente eso, XL, sí, sí, Reality Vision luego de 10 millones de años, más o menos, fíjense, lanzó el 31 de agosto y hace poquito lanzó la vención Lighting luego de, vamos a ver, vamos a ver cuánto tiempo fue, desde el 26 de febrero que el autor SG todo esto no lanzaba un nuevo modelo y acá lo tenemos, sí, la versión 5, la versión 5 de Realistic Vision XL y vamos a hacer el análisis acá con el dashboard, con algunos ejemplitos que les voy a mostrar, también recordarles que está mi modelito delgados y acá hicieron varios comentarios que he respondido claramente y acá tenemos, acá tenemos varias imágenes, espectacular, sigan, sigan metiendo imágenes, por favor, metan todas las imágenes que quieran que quiero ver pruebas de esto, la verdad que esta me sorprendió gratamente, pero no es momento de hablar de mi modelito, sí, simplemente recordarles que existe, ya voy a estar subiendo un nuevo modelo, este será el de SoCal Guitarist, voy a ir subiendo otro modelito de Flux, sino que es hora de hablar de Realistic Vision versión 5, así que no olvides suscribirte, dale like y empecemos. Como dije, apareció luego de muchísimo tiempo el modelo Realistic Vision, he visto algunos comentarios de ustedes, por ejemplo, sobre todo para el de Real Cartoon, el videito que les dejo por acá, la review, de que hay muchos que ya es más fama que otra cosa, y este modelo sinceramente lo he probado, tiene algunas cosas, pero que me parece que ya vienen por default de lo que es XL, yo no sé si ya estoy demasiado fluxiado o qué, pero ahora lo van a ver en la review bien completa, hay cosas que me están molestando, que ya acá más o menos lo pueden ver, la gente a la distancia sale deformadísima, deformadísima, pero lo vamos a ver bien en la review. Otra de las cosas que tiene es que ya este modelo de Realistic Vision no es tan realista, o sea, es realista, está muy bueno, ahora van a ver bien, pero también tiene cositas como esta, que permite hacer distinto tipo de imágenes, no solamente imágenes realistas. Además lo bueno que tiene la versión Lighting, aunque yo lo que hago es utilizar la versión común con Align Your Steps. Obviamente, ven, acá tienen varios ejemplos, siempre ponen la foto de cerca, sí, porque obviamente en XL sale perfecto, pero si lo vas a hacer de lejos te sale medio chingado. Y obviamente acá tenemos algunas de las recomendaciones, pero bueno, es un modelo al cual quería llamarles la atención, porque salió luego de mucho tiempo, déjenme en los comentarios cuando lo descarguen y lo prevenen, y ahora sí, vamos al análisis en el Dash. Una de las cosas que me pareció muy buena de este modelo, fíjense por acá, es la oscuridad. Si ustedes ponen cosas como Dark, no ponen Light, por ejemplo, pero ponen bien Night y ese tipo de cosas, este modelo las representa como pueden ver bastante bien. Y esto es lo que yo les decía, ¿ven? La carita a la distancia no sale muy bien. Cuando tenemos un Full Body, no sale muy bien. Esto lo he visto en varios modelos, ¿sí? Este comentario, y es un problema que ya viene del XL. Lamentablemente, en lugar de poder solucionar esto, todo lo que hacen los creadores es concentrarse en el no por. Pero bueno, qué sé yo, es lo que hay. Por suerte, Flux ya viene con esto más o menos resuelto. Recuerden, no es tan maravilloso, ¿sí? Porque tiene sus cosas, pero fíjense como a la distancia no sale bien la carita de la gente. En general, no importa que sean hombres o mujeres, ¿sí? Lo mismo sigue pasando con las manos, que sigue siendo la misma queja. Y acá, por ejemplo, les muestro las distintas composiciones, ¿sí? Con Doom, con Dark. Fíjense cómo cambia un poquito la imagen en cuanto a lo que es la luz. Pero ven, esto es lo que yo les decía. Obviamente no hay mucho de qué preocuparse, porque creo que les dejo por acá el videíto. ¿Bien? Con After Detailer esto se puede solucionar. El tema es que te da un tiempo más, ¿no? En cuanto a lo que es la creación de la imagen, ¿sí? Te da un tiempito más. Pero bueno, qué sé yo. Ustedes lo que pueden hacer es buscar su composición, la imagen que les gustó. Y después hacerle los finos detalles con After Detailer. Otra de las pruebas que hago con estos modelos, sobre todo lo hice con Leo Sam. ¿Bien? Y que ya me lo tomé como por default para hacer estas pruebas. Es cómo se comporta ante distintas etnias, ¿sí? Y además, ante distintas edades. Acá podemos ver, esta imagen lamentablemente no salió con mucha calidad. Porque no me deja el dashboard ponerle full de calidad. ¿Sí? A esta imagen, ve que por ahí salió borroso. Pero las imágenes salieron bien. O sea, no van a poder acercarse mucho. Pero ya pueden adivinar que, por ejemplo. La etnia la identifica. Pero fíjense que con 60 años no sale demasiado bien. Eso es algo que, por ejemplo, en algunas de las etnias no figura tan mal. Y en otras ni siquiera se nota. Por ejemplo, esta. Esta no tiene 60 años, pero ni de casualidad. Y esta, ojalá tuviera 60 años. Más o menos, qué sé yo. Pero ven que con 60 años, dependiendo el CID, dependiendo mucho el PROM, no sale muy de 60 años. Y después, las diferencias entre 25 y 40 años no son muy marcadas. Como pueden observar. Y acá vemos las diferentes etnias. Por ejemplo, la de Irish esperaba otra cosa. Yo hice un videíto por ahí dando vueltas de cómo son, cómo interpreta a las personas. Mírenselo, se los voy a dejar seguramente por acá. Ven, acá tenemos la europea. Acá tenemos los musulmanos, ¿no? Que siempre, siempre le pone la ropita que corresponde. Lo mismo a las latinas. Siempre están bailando con el vestidito. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tipo de polémicas, ¿no? Pero bastante parecido. Si ustedes se dan cuenta, bastante parecidas todas, sinceramente. Hay poca, poca, poca diferencia. Y todas tienen este pelo, excepto la africana o la musulmana, porque no se le ve el pelo. Pero después todas tienen este pelaje, ¿no? Que es bastante similar para todas, ¿sí? Como les decía, una de las cosas que tengo, por eso se los dejo acá, es que genera no solamente realismo, sino la verdad que bastante bien en cuanto a lo que es gráficos. Y acá también, ¿no? Una representación de lo que, cómo les pone con un mismo prom. Esto es una imagen en una calle, un filme still, en una calle, bien, de ciencia ficción. Psychological thriller. Fíjese cómo con psychological thriller la gente tiene que estar preocupada, ¿ok? Y acá, horror. Por, ojo con este modelo que tiene la tendencia a hacerles en blanco y negro, pongan black and white en el negativo. Y esto es lo otro, ¿no? Las manos, horribles. Problemas de este muchacho. El cubismo, que no tiene nada que ver, en realidad no hay cubismo. O sea, cubismo es la pintura, ¿no? Pero bueno, hace este tipo de cosas. Y después hice lo mismo, ¿ven? Que esto también me encanta, con los años, ¿sí? 1930S. Fíjense, ¿ven? Esto es lo que yo les decía, ¿sí? Nada que, insisto, no se arregle con After Detailer. Vamos a lo mismo, lo pueden arreglar con After Detailer. Pero igual, vean cómo acá está un poquito mejor la representación, ¿sí? Fíjense, los años 1950. Y vean este cambio, ¿no? Los 60, la chica con un casco, vaya Dios, a saber por qué. ¿Sí? Este parece dos caras de Batman. Barbident. Bueno, y acá tenemos a la gente en los 60, fíjense, en los 70, está muy bueno, muy bueno como pasa de una representación a la otra, sin prom extra. Acá nos vamos a los 80 con los peinados característicos y nos vamos a los 90. Este es un prom que me encanta, sigo insistiendo, es Film Steel con 1980 y los años, ¿no? Style, punto. ¿Qué le pasó al auto acá, por Dios? Pero me encanta. Así que, bueno, estas son las pruebitas que he hecho. Bien, obviamente, si se van para abajo van a encontrar más, más y más pruebas que la gente va subiendo. Por eso les digo que suban imágenes en mi modelo de delgados. Se van acá, donde está la I, apretan acá en copiar y le mandan el prom. Lo mandan al automatic en Eleven y pueden ir modificando sus creaciones. Pero bueno, es algo que quería resaltar. Seguramente pasó sin pena ni gloria la versión 5. Por eso quería resaltarla. Háganle pruebas, déjenme en los comentarios qué opinan. Y nos vemos en la próxima.